No hay problema. Vamos adelante. Después de tantos anticuchos empanadas y terremotos, viene el remordimiento. Descanso de fin de semana largo que llegó a su fin y de la mano con la hora de volver a la realidad. Y aunque muchos están lamentando de todos esos kilitos de más, no se arrepienten de nada. Pero sí saben que tarde o temprano llegaría la hora de buscar una solución para eliminar todos esos placeres culpables que ya se hacen notar. Sí, pues harto cambio. Estoy más pesado este fin de semana. Estamos justamente caminando por la playa para bajar un poco. Hay que bajar esos kilitos, disfrutar la playa caminando y bueno, estos días a full. Hay que hacer una dieta más liviana ya que esto empezó, por lo menos para mí, empezó el día jueves pasado. Pero claro, ellos muy bien lo saben. Hacer deporte y volver a ordenarse con las comidas siempre han sido la mejor opción para acabar con la culpa. Por eso que muchos desde muy temprano aprovecharon el día soleado para partir desde ya a quemar esas calorías de más. Cada uno con sus diferentes técnicas, sube en trote o caminata por el borde costero o también este ejercicio solo para valientes. Preparándonos para poder seguir comiendo una empanada por lo menos. Así que hacemos con esto la compensación del fin de semana. Y aquí estamos un 19, pos 18 tratando de estar mejor. Para bajar los kilitos y demás, primero hay que levantarse temprano. Y hacer un trabajo de cardio para después hacer algo de fortalecimiento muscular. Nada más que eso, simple. Pero si no es bueno para correr, no se preocupe. También hay otras opciones para bajar la guatita. Una buena alimentación, por ejemplo, marca definitivamente la diferencia. Para los acompañamientos, idealmente seleccionar lo que son las ensaladas, verduras principalmente de hoja verde y las otras verduras de color que sean crudas y no cocidas. Terminó la celebración y ahora ordenarse con las comidas, retomar los buenos hábitos, volver al ejercicio. Todo sea por un verano. Polera. Buenos consejos, algo más que agregar. Usted además de periodista también es instructora de Zumba. ¿Para qué le puedo decir a la gente? Claro, sí, calentar. Calentar. Calentar.